Hey, hey, Kailas, dice Pariseo, fumeteo, reuleo, llegamos a la disco y se forma el guayeteo La Babygenel Party, lo que pide en el perreo, DJ ponlo en reggaetón para que lo baile sin miedo Pariseo, fumeteo, reuleo, llegamos a la disco y se forma el guayeteo La Babygenel Party, lo que pide en el perreo, DJ ponlo en reggaeton para que lo baile sin miedo Bellaqueo, bellaqueo, fumeteo, fumeteo Llegamos a la disco y se forma un guayeteo La baby en el party, lo que piden es perreo DJ ponle un reggaetón para que lo bailes sin miedo Esta noche es de sacato, no escapamos un rato Nos vamos en el Mercedes, terminamos en mi cuarto Yo sé que a ti te provoca que te quite toda la ropa Cuando te pones a cuatro, mami, tú te vuelves loca Es que tú te vuelves loca Me encanta cuando tus nalgas rebotan De Valencia y el Gucci son las botas Mami, mueve esa nalgota Es que a mí me encanta cuando tus nalgas rebotan Quiere que sea su daddy Ella le encanta que la monte en el polari Así los vecinos no la ven fumando mari Yo soy de barrio fino como daddy Quiere que sea su daddy Ella le encanta que la monte en el polari Así los vecinos no la ven fumando mari Yo soy de barrio fino como daddy Pariseo, fumeteo, reuleo Llegamos a la disco y se forma un guayeteo La baby en el party, lo que piden es perreo DJ ponle un reggaetón para que lo bailes sin miedo Pariseo, fumeteo, reuleo Llegamos a la disco y se forma el guayeteo La baby en el party, lo que piden es perreo DJ ponle un reggaetón para que lo bailes sin miedo Quiere que sea su daddy La baby en el party, lo que piden es perreo DJ ponle un reggaetón para que lo bailes sin miedo Pariseo, fumeteo, reuleo Llegamos a la disco y se forma el guayeteo La baby en el party, lo que piden es perreo DJ ponle un reggaetón para que lo bailes sin miedo Ey, ey, Kiles Menor Rain produciendo En el beat y en los controles